Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Pues en esta ocasión nos toca hablar del proyecto GMX. Es un proyecto el cual yo le tenía mucha fe, pero en cuanto empecé mi investigación, en cuanto empecé este proceso, realmente no creo que sea tan bueno, no creo que vaya a invertir, más aún así como estaba en la lista, quería hablar de los pros y de los contras y también del por qué yo pienso que yo no voy a invertir. Es un proyecto que al menos en Binance empezó en octubre de 2022, creo que tiene más tiempo, vamos a verlo aquí. GMX. Creo que entró ya Binance un poco tarde, pero en sí es un proyecto que al menos en mi investigación en la compañía o el proyecto en sí no es una compañía, un DAO empezó en el 2014, pero sí empezó en el septiembre del 2021. Prácticamente le tocó la subida del bull, de la segunda subida la que tuvimos hasta diciembre y el precio empezó en 15 dólares. Llegó hasta, en diciembre llegó hasta 22 dólares después de una subida que tuvo arriba de 40, casi en 50, 44. Y de momento en este ver, ha tenido unos mínimos de 41, pero de momento el día de hoy, el 3 de agosto del 2023, está en 51 dólares con 10, 20 centavos. Ha estado moviéndose ahí. Ok, después hablamos de los precios posibles, precios de entrada y de salida, pero en sí es un proyecto. Vuelvo a repetir, al principio a mí me gustaba mucho y sigo creyendo que es un proyecto sólido. Ahorita voy a hablar del por qué yo no voy a invertir, pero siguen teniendo noticias. Y si uno se viene a CoinMarketCap, no me gusta tanto el ruido que hay en cada moneda en CoinMarketCap. Puede ver la diferencia entre, aquí está muy limpio, se ven muy pocas cosas, pero cuando uno entra a CoinMarketCap, está todo esto. Más, algo bueno dentro de todos estos links y todos estos gráficos y mercados, etcétera, es de que ahí hay noticias. Ok, ahora vámonos un poco a qué es el proyecto. Bueno, como muchos sabemos, este proyecto es el exchange descentralizado con más volumen en Arbitrum. Y ahora Arbitrum, a ver si aquí nos da, vamos a refrescarlo, a ver si aquí nos da. Arbitrum, hoy en día sigue siendo la capa 2 de Ethereum con más volumen. Tiene un poco menos volumen que Ethereum, pero en ocasiones ha tenido más volumen que Ethereum. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente hay uso, realmente hay dinero moviéndose ahí y lo más importante, hay adopción en esa red. Ahora, esto, en cuanto al proyecto siendo el DEX descentralizado con más volumen de la capa 2 con más volumen, pues quiere decir que es un proyecto sólido, tiene una comunidad fuerte. Y aquí se pueden ver las estadísticas. Se han tradiado aquí más de 140 billones. Claro, desde un principio hasta la fecha. Ha tenido un Open Interest de 117 millones, pero aquí son billones. Ok. Ahora, algo muy interesante. La aplicación corre en Arbitrum y ahí es donde la mayor parte del volumen está en Arbitrum. Pero también está en Avalanche, para los que les gusta Avalanche. Hay que estar donde está el volumen y encontré un volumen bastante interesante. Como pueden ver, solo el día de hoy hay 13 millones de dólares en Ethereum. Luego, en Bitcoin, de liquidez, hay 11 millones. Ahora, este es, aparte de ser, pues, un exchange descentralizado, es en sí un exchange no para hacer swap, como Uniswap, PancakeSwap, todos los que regularmente conocemos. Este es un exchange para tradear. Es un exchange para realmente venir y los que saben usar gráficos, no hay todavía herramientas, pero los que saben usar gráficos. Aquí pueden hacer sus gráficos, entradas y salidas. Y lo más interesante, uno se puede aquí apalancar. Lo mínimo es 1.1, pero puede ser hasta 50x. ¿Y por qué es interesante esto? Ahorita que estamos viendo lo que está pasando con Binance, lo que está pasando con Coinbase, lo que está pasando con, lo que pasó con FTX, es esencial que en un futuro haya un exchange descentralizado en el cual uno solo dependa de su billetera, uno solo dependa de su dinero. Y si lo pierde, pues, bueno, pues, su responsabilidad, nuestra responsabilidad, este, cómo usamos nuestro dinero. Es de lo que se trata cripto, de la gente para la gente. Hay versión 1, hay versión 2. Vamos a ver aquí la versión 2. La versión 2 la vio muy parecida. No encontré diferencias. Si alguien sabe cuál es la diferencia entre la versión 1 y versión 2, por favor, mándenme un mensaje. Déjenlo de comentario. Lo único que vi es que hay menos volumen. Vean aquí, de volumen hay, a ver, dónde está el volumen. Vean, hay solo 3.000 con Bitcoin. Y de Ethereum, ¿cuánto hay? Hay 70.000. Fue lo único que encontré de diferencia entre uno y otro. No sé si sea más seguro. No sé si cambie en realidad algo. También tiene un swap. Como pueden ver, aquí uno puede ya usarlo como los regular, los swap que regularmente usamos. Usamos, pero aquí es donde se pueden abrir largos. Aquí es donde se pueden abrir cortos. Este, realmente me gustó la interfase. Realmente hay adopción. Creo que es un buen proyecto. Creo que hay futuro porque se necesita esto. Se necesita también privacidad. Hay muchas cosas que estas plataformas brindan. a la comunidad cripto que son buenas. Hay muchas cosas positivas, pero el por qué yo pienso que no va a ser buena inversión, o al menos yo no pienso entrar. Realmente, cuando entré y empecé a hacer una investigación, empecé a ver el código, es una comunidad activa y es una comunidad que se mantiene constantemente retroalimentándose. El DAO está muy activo aprobando, no aprobando cosas. Uno puede comprar el token GMX y ser parte de las votaciones, pero todo lo que pasa atrás del proyecto es anónimo. Por más que traté de encontrar quiénes son los mayores aportadores del código. No encontré nada. Sí encontré cosas interesantes en el código. Aquí todavía no nos enseñará. Nada más para enseñar aquí las transacciones que hay. Aquí está. Realmente aquí se puede ver que, vean, si comparamos las transacciones de Arbitrum, están por abajito de Ethereum el día de hoy. Le pasan a Optimism, que es la que estaba siguiendo fuertemente a Arbitrum, pero de Arbitrum hay una adopción fuerte. Esto quiere decir que este proyecto va a crecer, pero yo simplemente el hecho de que no sé quién lo creó, cuáles fueron los planes, traté de encontrar si hubo rounds de inversión capital. No encontré nada. Fuera de que hubo tres inversionistas, y aquí dicen cuáles fueron estos tres de aquí. Es todo lo que hay de información. No se sabe cuánto, no se sabe realmente si la compañía en una bajada del market cap aquí en una venta masiva del token, puede aguantar o no puede aguantar. No se sabe quién lo hizo, no se sabe las carreras, no sabe nada. Y yo realmente en mis investigaciones, para yo poder invertir en un proyecto, me gustaría, me gusta saber todo eso. ¿Qué hay detrás del proyecto? ¿Quién está detrás del proyecto? Y lo más importante es, si algo le llega a pasar al proyecto, ver cuánto juntaron en estos rounds de VC para ver si pueden aguantar. Aunque aquí veamos que el market cap vaya bajando, la compañía, ya sea la centralizada, que es la que casi siempre empieza los proyectos, o el DAO, que es la compañía descentralizada que apoya los proyectos, para ver qué tanto hay detrás de ambas, y en dado caso que aquí, pues, baje el market cap, puedan aguantar y puedan continuar contribuyendo. Es por lo que realmente yo pienso que yo no voy a entrar, pero sigue siendo un proyecto sólido. Si alguien le gusta, si alguien cree en este proyecto, yo sigo creyendo que los principios son buenos. Ahora, ya pasó con PancakeSwap, nadie sabe quién está detrás de PancakeSwap, y de un par de centavos se fue, creo que hasta 50, 60 dólares, no recuerdo bien, pero tuvo realmente un crecimiento impresionante. Puede ser el caso con GMX, hablando de exchanges descentralizados, GMX o GMX es un poco diferente a PancakeSwap, aunque tiene el swap también, pero, y es una red nueva. Más sin embargo, yo el no saber todo eso que acabo de comentar, a mí ya no me da tanta seguridad. Lo voy a marcar aquí, como, perdón, vamos a escoger algún color aquí. No, vamos a marcarlo aquí. Vamos a marcarlo aquí, con algún color, no tan agresivo como el rojo. Algo aquí así. Yo no voy a entrar realmente. Este, a menos que me dé una súper, súper entrada en un par de dólares, yo creo que este proyecto no es para mí. Me da un poco de, de, de miedo sin saber todo lo que debo, yo hago en las investigaciones, ¿ok? Más sin embargo, digo, repito, este no es consejo financiero, esto es lo que yo voy a ir haciendo, esto es lo, en lo que yo voy a ir invirtiendo en estos proyectos. El siguiente va a ser Astar. Este es un proyecto bastante interesante. Voy a hacer el video en un par de días. No había hecho ningún video porque tuve ahí un problema con la salud, pero ya estamos de vuelta. Un saludo a todos los que me estuvieron mandando saludos y su apoyo. Ya estamos de regreso, estamos bien. Y lo más importante es, vamos a continuar con esta lista hasta que regrese el Bull Market, ¿ok? Un saludo a todos, nos vemos y por favor recuerden, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye.